De agradecerle al municipio que año a año está cubriendo lo que es la rendición de cuentas. Para nosotros como representantes de la ciudadanía es un gusto y un honor estar participando porque también eso está notificado en lo que es la constitución, en el artículo 204, si no mal recuerdo. Y de verdad que para nosotros, en mi caso a mí me deja un poquito insatisfecho porque tales respuestas no estaban de acuerdo a lo que nosotros preguntábamos, se puede decir que estaban a media. Lo que sí queremos, y lo hago a anuncio público, que el oficio que le entregamos ahorita también nos haga llegar las respuestas correctamente y detalladas como se lo solicitó con anterioridad. ¿Pudieron dilucidar varias interrogantes que ustedes tienen? Claro, eso sí, normal, sino que igual ciertas preguntas que queríamos que respondiéramos lo que queríamos escuchar no se respondieron, pero ahí sí las demás sí hubieron respuestas buenas. Bueno, lo que queda es el compromiso ante la colectividad, ante ustedes, que van a seguir en esta secuencia y con la nueva autoridad pues estar siempre a la expectativa de que hay que transparentar toda la información de acuerdo a lo que está establecido en la constitución. Claro, nosotros como representantes de la ciudadanía, como Consejo Barrial, nuestro puesto en este caso de la ciudad es hasta el 2022, si no recuerdo. Nosotros vamos a seguir, sea la autoridad que venga igual, porque en realidad esto no es un proceso para mí o para mis compañeros, realmente es el proceso que se les lleva hacia el pueblo, porque igual nosotros tenemos que rendir un informe a nuestros sectores barriales con la finalidad de que ellos conozcan la realidad y cuáles son las gestiones que se están realizando ante el municipio. Gracias. Gracias.